Salón de baile en el patio con el grupo musical 5 y más, el mejor va para bailar en Aguascalientes y aquí tenemos a una amiga maravillosa de la puerta, Virginia, que viene a bailar yo no puedo colocar lo que yo soy hay personas de otros países y otros estados que me han hablado a mi me han dicho a mi que yo soy un santo y hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mi que yo soy un santo, que parezco un santo y hay personas que me han vendido la bendición gracias a Dios yo soy un santo y también hago público y el día de hoy, primeramente Dios, espero en Dios que el licenciado Sergio Germino Vargas ya me solucione el rostro que me hicieron hace más de 7 años, me robaron millones de pesos si alguien conoce al licenciado Sergio Germino Vargas yo soy el tionero de Ferro Calaboya, el agujo público, lo que hago lo que yo soy espero en Dios que el licenciado Sergio Germino Vargas ya me solucione el robo que me hicieron hace más de 7 años yo soy el tionero de Ferro Calaboya, yo de mi vida, yo hago algo para que yo no he tenido problemas yo nunca he robado, espero en Dios para que el licenciado Sergio Germino Vargas ya me solucione el robo que me hicieron hace más de 7 años yo no he tenido problemas para vos licenciado Sergio Germino Vargas yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas para que yo no he tenido problemas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video